Viva Dios Padre, Señor del Cielo Gloria, aleluya, al siempre bueno Viva el amor, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la vida, viva el amor Que viva Cristo, que viva el Rey Viva la vida, viva el amor Viva el Espíritu, fuego divino Nos da unidad, en la unidad Viva el Espíritu, fuego divino Viva el Espíritu, fuego divino Viva el Espíritu, fuego divino Nos da unidad, en la unidad Nos da unidad, en la unidad Viva el Espíritu, fuego divino Nos da unidad, en la unidad Viva el Espíritu, fuego divino Viva María ¡Viva la reina de la dulzura! ¡Viva la reina!